¿Qué me perdí en Dr. Mata? Si la gente se entera de lo que yo sé de usted, no lo vería tan respetable. Si quiere le cuento lo que he averiguado de sus tropelías por Boyacá. No, por teléfono no. He leído todo lo que ha salido sobre usted. Lo del comerciante Félix. ¿Cómo es que es su nombre? Patrocinio. No, si quiere, vamos y le invito a un whisky, una fiesta, le patrocino la fiesta. Y nos hablamos allá de todo. Dígame, ¿dónde quiere que lo veamos? Cerca de la cárcel. Mañana, mañana, mañana. En 24 horas. Mercedes, venga, para acá. ¿Qué está haciendo usted ahí adentro? Lo que pasa es que en ese cuarto hay muchas cosas del Dr. Matallana. Entonces yo me saqué estos sellos. Mire, uno es de una notaría y otro es de un juzgado. Presta, a ver. Tarea, secretaría o juzgado de Tunja, Boyacá. Mano, bien. Camine, a ver. Sí, señor. Necesito revisar los archivos judiciales de 1920. ¿Delitos cometidos en Tunja, doctor? Tunja, Chiquinquirá, Chiquiza, Caldas, Huitama. ¿Y qué tipo de delito es? Hurto, asalto a mano armada y extorsión. Es que es un delincuente de siete suelas. Es malo, malo. Inteligente, ¿no? Pero malo. Sí, claro. Pues vea, doctor. Ahí están los archivos. Si quiere, mire lo que quiera. Esos sí están un poquito desordenados, porque ya casi la mayoría prescribió. Pero hay casos menores de hurto, estafa, viguedato, homicidios simples, agravados, concierto para delinquir. ¿Cómo es que es el apellido del sujeto, doctor? Un tal Matallana. Para la época, ¿recuerda usted si conoció personalmente un sujeto que se apellidaba Matallana? Sí, señor. En 1920 y tantos. Allá en Tunja. ¿Recuerda usted el nombre completo del señor Matallana? Sí, señor. Buenaventura Nepomuceno Matallana. Don José Eustacio, ¿usted nos podría decir si sabe si para la época el señor Matallana ejercía como abogado? No, él no era abogado. Eso sí era un muchacho muy ambicioso. Vinimos a decirle que Matallana nunca se graduó, que no es ningún abogado y que es un mentiroso. ¿De qué están hablando? Todo indica que el señor Matallana falsificó su título. Este diploma fue entregado después de que la universidad republicana fue clausurada. Esto es absurdo lo que usted me está diciendo, señor periodista. Yo ni siquiera recuerdo en qué año se cerró la republicana. Esta fotografía no sirve para nada. Podríamos hablar con el ministerio, entonces, y pedirles una copia del decreto de cierre definitivo. en plena semana santa. Ustedes deberían estar rezando, no trabajando. La universidad republicana definitivamente clausurada luego de conocerse la resolución del Ministerio de Educación Nacional. Data de julio de 1925. Y el diploma de Matallana, julio de 1926. Le falló la memoria a la hora de falsificar el diploma de abogado. Se salió con la suya. Ya ven. Don Félix, ¿y usted puede publicar esto? Pero claro que sí. Primero voy a escribir la crónica. Sus deseos se hicieron realidad. Don Félix, usted me va a perdonar, pero no puede publicar esto antes de que le echemos el guante a Matallana. Sí, don Félix tiene razón. Félix. Félix. ¿Cómo así que Matallana no es abogado titulado? Eso sí es una perla. Usted encantó su avenito. Qué pena contradecirla, pero yo lo único que he hecho es poner la denuncia por la desaparición de don Alfredo. Señor, por aquí. Con esa excusa de mujer abandonada en Gato Suavenito y no se paró. Así como hizo con el dueño de esta casa. Permiso. Señora. ¿Qué quiere? Fue usted la que me hizo unir hasta acá. Dígame qué es lo que quiere de mí. Yo lo único que quiero, señorita, es prevenirla, porque si el doctor Matallana va a terminar en la cárcel, de pronto todos los que le han ayudado también van a terminar encarcelados. No vinimos en plan social. Proceda. Sí, señor. Alejandro, ¿y las esposas? Es posible, hijo. Claro, toca con las esposas. Por supuesto. Señor Matallana, temido por delito de falsidad en documento. No, Alejandro, protesto, eso no está aprobado. En la audiencia que... Silencio, Matallana, usted ni siquiera es abogado. Detective, por favor. Eso es lo único que le tenemos probado, pero estoy seguro que le vamos a probar muchos más delitos en poco tiempo andando, señor. Tiene derecho a votar silencio o buscarse un abogado titulado. Doctor Mata, lunes a viernes, 10 p.m. Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.